No hay nada como alcanzar la fama, como convertirte en un auténtico ídolo para que la mitad de la población te adore y la otra mitad te odie a muerte. Es la cruda realidad, o lo tomas o lo dejas. Miquel Erenchun lo ha hecho, se ha lanzado a por todas. No puedo comprender que nunca confesarás tu amor, aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor, o nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada, con puñados de caos. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un entorno y bello final. Y no regresarás a mi corazón, no. Morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré. Oh, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuroso portal, señor, mi suerte a ti pudo cambiar. Pero te extraño a que exija de nuevo tu amor. Hoy te esperaré. Si dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y puedo comprender que nunca confesarás tu error. Aquella noche enferma era normal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará